Si en una fría mañana De esas de nubes grises Ves tu espíritu enlazar a ella A eso que a todos algún día me ha de llegar Que me hace disfrutar Porque no importa nada más Estarás a punto de abrir Mis ojos, tu pecho y tu alma Y lo que hay mucho más allá Chau, chau, chau Chau, chau Con desenfreno y pasión Los impulsos imparen De encantada imaginación De esos momentos Y nuevos recuerdos que creerás Que en tu corazón siempre está Que me hace disfrutar Creer que no importa nada más Estarás a punto de abrir Tus ojos, tu pecho y tu alma Que me hace disfrutar Creer que no importa nada más Estarás a punto de abrir Estarás a punto de abrir Tus ojos, tu pecho y tu alma Y lo que hay mucho más allá Mucho más más allá Más allá De donde tú estás Mucho más, más allá Mucho más, más allá Más allá De donde tú estás Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá